el celular y él nunca parpadea como exacto pero acá lo están haciendo que no tienen elementos como acá en girardó a la entrada de girardó hay uno dos tres cuatro cinco cinco policías haciendo un retén seis sin chalecos reflectivos y algunos sin gorra u hace rato lo que la están haciendo miren y lo bueno es que no tienen elementos del servicio el capitán que fracturó la muñeca del compañero acá está el capitán rubio que haya con por cierto el compañero le dieron otros 30 días de incapacidad ya lleva 75 días de incapacidad está acá y sin gorra 2 y si ya está la denuncia diego patiño es y imaginé que el compañero le dieron otros 30 días de incapacidad no lo que pasó por eso y el compañero que te lee imagínense que el compañero el compañero william ya lleva 75 días de incapacidad y el capitán se ríe que supuestamente el ortopedista dice que esa muñeca ya no le vuelve a servir a lo como exacto doctor doctor se está parando acá como si nada sin cono ni nada no tienen cono señalizaciones no tienen algunos gorra no tienen señal chalecos reflectivos no tienen nada tan parados ahí y mientras tanto la seguridad está vuelta nada girar 2 perdiendo el tiempo sí señor y el capitán rubio sin la gorra los elementos del servicio como lo dice la justicia penal militar la ley penal militar perdón como y le digo un patrullero que es que te pasó con el cinturón de seguridad dice es que en una reacción yo no puedo tener el cinturón abrochado que tal este señor dos que van a tener una camioneta si él dice que cree que estamos en guerra que la reacción eso fue lo que dijo el señor y no hay ninguno y hay mucho sin chaleco reflectivo o sea que el director de la policía miente cuando dice que ellos tienen que utilizar los elementos del servicio sea el director de la policía está mintiendo porque acá se ve la imagen que no están cumpliendo con con los elementos del servicio como están insubordinados como una rueda suelta no le están haciendo caso ni el director de la policía eso es insubordinación como aló como doc no reinaldo está al otro lado y está la mujer de reinaldo estamos tres chau los inhibidores de señal reinaldo inhibidores de señal se llama eso señor capitán rubio va a seguir violando la constitución y la ley y la ley penal militar señor capitán rubio va a seguir violando la constitución la ley y la ley penal militar la ley 14 07 2010 insubordinación y no cumpliendo con los elementos del servicio señor capitán rubio la gorra donde la tiene si usted tiene que cargar sus elementos del servicio donde tiene los conos donde tiene las señalizaciones para poder hacer algo bien pues que usted se puede parar en cualquier esquina como hacían los grupos al margen de la ley que se paraban en cualquier esquina y hacían estas cosas que iban contrarias a la ley si llega a haber un accidente quien lo paga lo pagará usted porque nosotros como colombianos no vamos a pagar sus sus errores chasis ellos no pueden hacer eso no pueden sino sólo pedir la identificación y no más no pueden verificar nada más porque ellos no son autoridades judiciales yo estoy sorprendido señor general salamanca como le toman del pelo se le burlan en su cara este vídeo va también para usted usted dice que tiene que cumplir con los elementos del servicio pero no lo hay mire no hay ni unos conos mire están parados a la mitad de la vía violando la libre locomoción de la comunidad estando dentro de la carretera está violando la libre locomoción señor general salamanca si usted tiene conocimiento lo sabrá con su parte jurídica pero mire el capitán aquí dice que él está por encima al parecer de la constitución y la ley y por eso no cumple con el código tampoco nacional de tránsito porque ahorita pude evidenciar que iba un patrullero un patrullero iba sin el cinturón de seguridad por eso hacen lo que ellos quieren positivo reinando o que con el positivo me me estortille se gran positivo que está haciendo el capitán gastando nuestros recursos hace un positivo de eso si se está gastando millones de pesos o sea que está rendiendo nada dice la ley la constitución que prima la vida por encima de todo pero acá no se ve no están dando seguridad a nuestro municipio sino inseguridad como no 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 hay hay una norma contraria la convivencia pero la ley que habla sobre el consumo de sustancias deja claro que es cuando esté consumiendo compañero cuando esté consumiendo no cuando le encuentren dentro de su parte le encuentren una sustancia saben artísimo la ley 1801 de 2016 que fue modificada por la corte constitucional dice cuando se ven consumiendo en espacio público pero yo no lo vi consumiendo usted lo lo vivo compañero e